Adiós, Esperanza, tú siempre fuiste un adiós. Hola y bienvenidos a Watchmoyo Español. Yo soy Fernando y para esta lista veremos a las villanas y villanos de telenovelas que, aunque temibles y a menudo despiadados, estos personajes tienen razones sorprendentemente comprensibles detrás de sus oscuros comportamientos. Número 10. Lucio Fernández, Serafín. Como un vil empleado de las sombras, Lucio se dedica fervientemente a su espeluznante oficio, borrar todo rastro de amor y ternura del mundo. Y lo van a comprobar en este mismo instante. Trabajando bajo las órdenes de las jerarquías diabólicas, este agente del mal lleva a cabo su labor con una lealtad digna de un premio al mejor empleado del mes. Con una voz que parece arrastrar cadenas del más oscuro infierno, provoca miedo y sumisión en aquellos que se atreven a desafiarlo. Nadie. Nadie puede contra mí. Su misión principal, destruir a Serafín, asegurando así que la oscuridad triunfe sobre la luz. ¿Y cómo quedarse sin chamba? Me las van a pagar, niños. Se arrepentirán por todo lo que han hecho. Para Lucio, ser el arquitecto de la maldad en la Tierra no es solo una opción, sino una necesidad profesional. Un motivo comprensible y suficiente para ser villano. Número 9. Bárbara Greco. Mañana es para siempre. Bárbara Greco, cuyo verdadero nombre es Rebeca Sánchez, es producto de un pasado sombrío marcado por abusos inimaginables. Su historia comienza con una tragedia, un incendio que ella misma provoca, el cual consume su hogar y a sus padres abusivos, un escape que ella no lamenta. Posteriormente, es manipulada por Artemio Bravo, quien la utiliza como herramienta de venganza contra la familia Elizalde. Ahora lo que importa es que tú debes entrar a la hacienda de los Elizalde y cumplir las órdenes que te he dado. Estas heridas profundas y manipulaciones provocan una comprensible transformación en villana, aunque claro, esta no justifica la severidad de sus crímenes. Entienda que eso se acabó. Se terminó cuando supe que me había mentido jurándome que mi hija recién nacida se había muerto. Usted tenía a mi niña, fue capaz de ocultármela. ¡Lo odio! Su recorrido desde la oscuridad hacia los actos más brutales pinta el retrato de una mujer atrapada en un ciclo de venganza y destrucción. Número 8. Eva Carvajal. Amar a muerte. Una mujer inteligente y deslumbrantemente bella, brillaba como ejecutiva en el mundo empresarial. ¿Por qué siendo tan bonita, teniendo esos ojos llenos de luz, por dentro estás tan amargada? Sin embargo, su devoción por proteger a su padre de una trepadora que se había casado con él solo por su fortuna, la llevó a adentrarse en los oscuros senderos de la maldad. Con el corazón partido por la unión de su padre con Lucía, Eva se transformó en una villana temida, sumergiéndose en el mundo de los trapos sucios. Mi querida Eva, de mí no te vas a deshacer tan fácilmente. Pues entonces voy a dejar que Armenta me haga el favor de desaparecerte de nuestras vidas. Aunque sus razones para convertirse en villana son entendibles, no justifican sus acciones destructivas y manipuladoras. Número 7. Adrián Ibáñez. La otra. Marcado por el abandono de sus verdaderos padres, lleva el peso de un pasado que no puede olvidar. No pongan esas caras, no tiene nada, no hombre. Además tuve la fortuna de crecer con una familia que me ha querido mucho. Ay, qué bueno. Criado por los Ibáñez, quienes le ofrecieron amor y un hogar, nunca pudo superar el sentimiento de rechazo y abandono, transformando su dolor en un oscuro deseo de poder y riqueza. Este vacío emocional lo empujó a traicionar cruelmente a su hermano Álvaro y manipulada a aquellos a su alrededor sin remordimiento, buscando en la venganza una cura para su sufrimiento. Incluso llegó a cometer el extremo de asesinar a su madre biológica. Aunque sus motivos pueden entenderse como una respuesta a una profunda herida emocional, sus acciones devastadoras y criminales no tienen justificación. Es un ser que en su búsqueda de aceptación y control se perdió a sí mismo en la maldad. Número 6. Julieta Millán, los herederos del monte. ¿Qué sucede cuando el corazón de una mujer noble se rompe en mil pedazos? Acepta ser mi esposa. Claro que quiero ser tu esposa, por favor. ¡Calla! ¡Venga! Aunque en un principio era tierna y bondadosa, con el tiempo el alma de Julieta se vio corroída por la infidelidad de su esposo Juan y fue desgarrada aún más por el insoportable dolor de perder a su bebé. Yo nunca le voy a perdonar a Juan esto que me hizo. ¿Por qué dices eso, nina? ¿Juan tuvo que ver algo con tu caída? Esta noche Paula va a desaparecer de este mundo para siempre. En este contexto de traición y pérdida, sus motivos para convertirse en villana son comprensibles, revelando cómo el dolor puede transformar incluso al más noble de los corazones. Número 5. Imperio Laia de Trujillo, toda una dama. Imperio fue vendida a los 16 años por su propia familia a un hombre mucho mayor, motivo suficiente para comprender cómo este acto tan cruel pudo desatar una venganza y transformar su dolor en amargura. Ella es mi sobrina Imperio. Sin embargo, su peor momento llegó cuando tras quedar embarazada por su abusador, él desapareció a su hija recién nacida, haciéndole creer que había muerto. Estas cicatrices marcaron el alma de Imperio, deformando su percepción del amor y encendiendo la llama de la venganza. Tras escapar de aquel infierno y armada con su tremenda belleza, Imperio se transformó en una figura sin escrúpulos contra todo aquel que le recordara a su abusador. Su camino, empapado en el dolor de traiciones pasadas, la condujo a actos reprobables, dejando en claro que un trauma no resuelto puede corromper incluso a las personas más resilientes. Yo no puedo darte una mentira más, pero tampoco voy a justificar tu locura. Y vas a matar a tu hija. ¡Tu hija! Número 4. Rosario Pedraza de Córdoba. Mi pecado. El comportamiento hostil de Rosario hacia su hija Lucrecia tiene su origen en un evento traumático. La villana fue víctima de una b*** que resultó en el nacimiento de Lucrecia. Para complicar la situación, años más tarde, el único hijo al que Rosario realmente quería falleció en un accidente por el cual Lucrecia fue señalada injustamente como principal sospechosa, aunque ella no tuviera culpa alguna. ¡No se lo lleven! ¡No, no, no! ¡Mi niña! ¡Mi niña! ¡Mi niñita! El par de sucesos marcaron profundamente a Rosario, generando un resentimiento que lamentablemente se reflejó en su relación con su hija. No quiero oír ni una sola palabra de ti. Me queda muy claro que fuiste tú la que planeó todo. Y aunque podemos entender el dolor de Rosario, su trato hacia Lucrecia es injustificable. Este relato nos muestra cómo el dolor no resuelto puede envenenar las relaciones más cercanas y transformar el afecto en amargura. ¡No vuelvo a la casa si está Lucrecia ahí! ¡No vuelvo, no vuelvo! Número 3. Doña Juana Arellano, viuda de Manrique, Alborada. ¿Qué no haría una madre por sus hijos? Doña Juana, una aristócrata en apariencia, pero cuyo interior esconde a una mujer astuta y despiadada, lo sabe bien. Durante su juventud cometió un acto desesperado. Intercambió a su hijo biológico por el de los condes de Guevara, asegurando que su propio descendiente, Diego, heredara riquezas y un título nobiliario, todo para garantizarle un futuro lleno de poder y prestigio. Cuando la verdad sale a la luz y amenaza con desmoronar todo lo que ha construido, elige envenenar a su hijo para salvarlo de una muerte segura en la hoguera. Le pido perdón a Dios por ti y por mí. Aunque sus acciones proporcionan motivos comprensibles para su villanía, la gravedad de sus métodos cuestionan cualquier justificación. Número 2. Josefa Cabrera. Yo no creo en los hombres. Cegada por la ira después de que su hija Marta se quitará la vida, una muerte envuelta en misterio, donde incluso sospechó que fue un asesinato disfrazado por las autoridades, lanzó a una venganza despiadada contra Claudio Bustamante y su círculo, a quienes responsabilizó por la pérdida. Mi hija Marta se suicidó por culpa de un maldito juez Bustamante. Su dolor se transformó en una obsesión destructiva que no solo la impulsó a confrontar a sus enemigos sin medir las consecuencias, sino que también corrompió la relación con su otra hija, Pizela, a quien usó como herramienta en su cruzada vengativa. Lo único que pude darle a ese hombre que me ama con toda su alma fue una noche juntos abrazados, porque lo que yo le quería dar, que era mi primera vez, no pude, no pude por tu culpa, por tu culpa. En su lucha por la justicia, mostró un lado profundamente oscuro, donde el deseo de castigo sobrepasó cualquier límite razonable. Yo por eso no pienso descansar hasta verlo igual que ella, frío y en la tumba. Yo por eso, yo no creo en los hombres. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1 Doña Bárbara Guaymarán Doña Bárbara Barbarita, pero dejé de ser Barbarita hace mucho tiempo. Unos desgraciados se encargaron de desgraciarme el nombre. Ahora soy Doña Bárbara. Rica, poderosa y sin escrúpulos, así es Doña Bárbara, víctima de un abuso múltiple que robó su inocencia y transformó su alma en amargura, desatando una maldad implacable contra quien se cruce en su camino. Este doloroso episodio la llevó a construir un caparazón de dureza y a adoptar una postura vengativa hacia el mundo, especialmente contra sus abusadores, a quienes no dudó en lanzar a las hambrientas pirañas para ser devorados vivos. ¡Mírame! Así, Doña Bárbara utiliza su astucia y seducción para manipular y dominar a su entorno, asegurándose de nunca más ser vulnerable al abuso. Su temible transformación refleja cómo el trauma que vivió motivó sus acciones más crueles. Malditos los Barquero y malditos los Luzardo, malditos todos, malditos me las van a pagar. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otro villano consideras que tiene razones de sobra para justificar sus temibles acciones? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. Chau. Chau. Chau.